Siento que el cielo en compañía de mi Ángel Lozano. Ángelito, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Que van a preparar la mañana de hoy para este fin de semana, para la playa, donde estamos de vacaciones. Va dedicado a George, que le gusta bastante el pan de pita. Porque es como comida árabe, ¿no? Claro. Me encanta. ¿Qué necesitamos entonces? Para que tomen buena nota, en este caso tenemos un pollito hervido simplemente. ¡Ay, qué rico! Esto está para mí. Sí, tenemos celery picadito también, que aquí un poquito más de celery. Tenemos pepino, en este caso, para esta parte. Y tenemos una mayonesa, que ya la hemos hecho para los dos. Para los dos, ¿qué vamos a hacer? Con un poquito de mostaza y curry, ¿ok? Allá tenemos una ensalada rallada. Esto es una idea de Rosela, que le gustó esta ensalada rallada. Esta productora. Y una vez que colocamos la ensalada rallada, lo que hacemos es... En este caso, esta va aquí también, que es un poquito de alfalfa. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esto listo. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a comentar, a montarlo. Por supuesto que sí, Ángel. Y en pantalla estamos viendo todos los ingredientes para que en casa tomen nota y apunten esta receta, que de verdad está riquísima. Ok. Vamos a empezar con esta, ¿te parece? Y es súper fácil, nutritiva. Sí, sí. En este caso yo le puse un poquito de la mayonesa. Vamos a poner aquí, Ángelito, mientras allá, para que tú vayas preparando. Y vamos a ponerle ahora aquí, lo que tenemos es un poquito de pepino, ¿verdad? Para que vean un poquito más. ¡Qué rico! Y vamos a poner un poquito de la parte verde. Aparte que es sumamente fresca. Sí, claro. Entonces aquí tenemos alfalfa, ¿verdad? Terminada, entonces lo que hacemos es colocársela por aquí. Ajá. Así en la forma que nosotros quedamos. Ya tenemos pollo, ¿verdad? Si quieren un poquito más, por si quieren verlo ustedes así bien. Ponemos un poquito más de pollo. ¿También hay jamón por ahí? Sí, ese jamoncito va a la otra parte. Ah, para la otra parte. Ya vamos a hacer la siguiente. Entonces lo que hacemos es simplemente enrollar. Esto me enseñó George, me dijo George, yo sé cómo hacerlo, ¿no? Ya. ¡Experto! Bueno, mira, ahora lo que me gusta hacer es cortarle un poquito las puntitas para que se vea bien, ¿verdad? Con un cuchillo de, con la ayuda de un cuchillo de sierra y cortamos las puntas. Y ya vas a ver que, ¿has visto en pantalla que se ve los que tenemos ya hechos? ¡Mellísimo! Una excelente presentación aparte de que se conserva en una cava, ¿no? Ya vas a enrollarlo. Angelito, pásame la ensalada para hacer el otro. Ok, muy bien. Vamos a ponerlo por aquí. Hay varias presentaciones. Así es, esa es la idea. Bueno, entonces tenemos esta. Me gusta esta que está un poquito más suave. Ok, ponemos esta por aquí, ¿verdad? Y lo que hacemos es untarle un poquito de la mayonesa que tenemos mezclada, ¿verdad? Vamos a untarle el fondo. ¡Qué rico! Esto se ve sabroso. Divino. Muy bien, fíjate, así rapidito. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos, por supuesto, en este caso, jamoncito. Vamos a colocarle unas tiritas de jamón, ¿verdad? Puede ser jamón de pavo, de pierna. Jamón de pavo, jamón de pierna, lo que usted quiera. Que pueden colocar salami también. La idea es que no se limite. Cualquier embutido. Lo que tenemos es la nevera, ¿verdad? Y ya está, ya están los del hipódromo ya. Muy rapidito. Vamos, el caballo uno, el caballo dos. Ok, fíjate, está ensalada rallada. La verdad es que me gustó la idea de Rosela. Me gustó porque se ve bien, se ve estupendo, bien refrescante. Recuerda que esto, el viernes, vamos a comerlo entre todos, ¿ok? Ay, qué rico. Y en casa, si se les vio tomar nota de los ingredientes y preparación de esta rica receta, visiten nuestra página web www.benevision.com. Y en la sección de portadas, ahí están todos los detalles, Ángel. ¿Qué te parece? Me encanta esta idea. Ángel, mira qué belleza de plato directamente. De la mesa a la cava, de la cava a la playa, qué rico. Para disfrutar este fin de semana de playita porque estamos de vacaciones. Ok, ya saben que a don Mariel solo le gusta con pollito. Yo pollito. ¿Puro pollito? Sí. Fíjate qué maravilla. Esto es una variedad de colores bella, ¿verdad? ¿Viste? Aparte que es sumamente completo porque tenemos los vegetales, la proteína, el carbohidrato, que en este caso es el pan pita también. Ok, ensalada rallada, tenemos la alfalfita, donde está todo. Qué rico. Mira, George se está baviando por ahí. Pues no te voy a dar, me tocó a mí la cocina. George me dijo que le pusiera yogur, porque a él le gusta con yogur comerlo así. Divino, como aderezo. Espectacular. Riquísimo. Yogur light, eso sí. Claro, descremado. Light de fresa, ¿no? Light de todo. Ay, qué rico. Mira, mira qué maravilla. Y lo importante siempre, Ángel, es cortar, ¿no? Claro. Los extremos. Bueno, a mí me gusta cortarlo de extremos para dejarlo bien estilizado, pero aparte es que cuando tú das el corte y ves así por la mitad, de verdad que provoca, ¿verdad? Provoca, ¿no? Riquísimo, riquísimo. Bueno, llegó la hora del capitán, que es de... Él nació en la Concesión Palacio, ¿sabes? Sí. Y él tiene sus cumpleañitos. No, está en la cumpleañera. Ah, la cumpleañera. Claro, María Fernanda, feliz cumpleaños, mi amor. Feliz cumpleaños, María Fernanda. Felicidades. Felicidades para ti, para tu familia y, bueno, este para María Fernanda. Mira, qué belleza. Le tocó hoy. A ver, Ángelito. Es sobre todo lo de la salsa. La salsa es muy importante porque el pan a ese no tiene tanto sabor, entonces, esa salsa... Y es seco. Exacto, es seco. Esa salsa es el que le da el toque característico. Qué bonito habla. Qué bonito habla. Cada cual le pongan a la que de verdad... El aderezo que prefieras. A mí me encanta un aderezo con yogur. ¡Habló, Ángelito! ¡Habló, Ángelito! Muchísimo aplauso para Ángelito en la cocina de portadas. De verdad que él le da también el toque, Ángel. Sí, señor, claro que sí, claro que sí, por supuesto. Aprendió muy bien de ti, de su papá. En algunas cosas, mejor que yo todavía. Por supuesto, esa es la ley de la vida, ¿no? Así es, así es. A veces aprender de los padres y mejorarlo. Bueno, ya sabes que entonces los ingredientes son bien sencillos. En este caso, céleri. Aparte del céleri, tenemos la alfalfa, tenemos la ensalada rallada, que la pueden hacer... A la cual le incorporamos el pepino, que normalmente no le ponen... ¡Qué rico es fresco! Pero como es pan árabe, le queda muy bien. Sí. Entonces ya saben, pepino, zanahoria y en este caso repollo, ¿ok? Después la salsa que le hicimos con un poquito de mayonesa, en este caso curry y un toque de mostaza. ¡Qué rico! Bueno, y en casa nuevamente los invitamos a que, por supuesto, vean nuestra página web, www.benevision.com y la sección de portadas. Y ahí están todos los detalles de esta rica receta, pampita, ideal para estas vacaciones. Gracias, Ángel, gracias, Ángelito, por acompañarnos la mañana.